bueno 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 amigos buenos días buenas tres y buenas noches aquí comenzamos con un vídeo de free fire de cómo dar tiros en la cabeza bueno cómo le vamos a retirar la cabeza a todas las personas de la de escuadra clásico clasificatoria o de clasificatoria bueno como están en el título vamos a subirle el dpi la velocidad del puntero y el supresor bueno aquí a continuación le vamos a dar la sensibilidad que lo tengo que es 99% este acá mira de punto rojo al 100 mira x2 al 100 mira el 4 en 89 y la mira de awm puede ser en cualquier en cualquier presencia lo tengo en cero por ciento de los controles de custom pues que no tengo en 15 digo en defecto el botón de disparo lo tengo en 62 y el botón de disparo acá también lo tengo en 100 y también de corre también en 100 bueno aquí lo podemos guardar y aquí encendido encendido y eso es todo bueno muchachos aquí de a continuación las configuraciones bueno amigos aquí estamos fuera del juego aquí nos vamos donde dice configuraciones del teléfono de aquí ponemos acerca del teléfono así que no tiene no sabe todavía cómo configurarlo te vas aquí y aplastas cuatro o cinco veces aquí donde dice versión mi ui la plata la plata la plata dice que yo ya soy programador y no tengo el acceso bueno ya lo tengo ya tengo el acceso de programar ya de aquí te vas donde dice ajustes adicionales y poner acciones desde el desarrollador desarrollador bueno aquí bajamos 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 le vamos a cambiar el dpi pero ya yo ya lo tengo cambiado el pedido es un pedido a dónde está xd existe efe que no lo encuentro no lo encuentro ya de aquí está ancho más pequeño lanche más pequeño que tenemos 720 por el defecto lote por defecto lo tenemos bien grande pero vienen 7 vienen 392 y nosotros le cambiamos al 720 y le ponemos a aceptar después retrocedemos youtube si ustedes quieren hacer este la letra un poquito más grande nos vamos aquí a pantalla nos vamos aquí a tamaño del texto y ustedes le van a aparecer así chiquito o así y ustedes esta bolita la suben acá al máximo hasta la para que sea un poco más grande las letras de aquí nos vamos otra vez a ajustes adicionales porque le vamos a subir al supresor cuál es el supresor nos vamos aquí estamos en ajustes adicionales y nos vamos aquí accesibilidad de que de accesibilidad nos vamos donde dice físico aquí dice general visión escucha físico de aquí de físico nos vamos donde dice bueno muchachos de aquí de físico nos vamos aquí en tiempo de permanencia y aquí el tiempo de permanencia nos viene bueno vamos a desactivarlo bueno viene aquí a la mitad y ustedes le suben todo esto les sirve para que ustedes para que la mira no se vaya más arriba de la cabeza y que sólo de la cabeza nomás bueno y aquí le dejo algunos clics de cómo dar tiros en la cabeza a continuación bike y no me quiero y no me quiero ¡Suscríbete al canal!